el metro de madrid es tan brujano, yo les recomiendo que si vienen más de una semana hagan esto que les estoy contando porque se van a ahorrar muchísimo dinero ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este canal si todavía tú no me conoces y es primera vez que estás por acá, yo soy Andrea y como ves, estoy muy contenta de tenerte por aquí el día de hoy y bueno amigos, el video de hoy es el que les había contado en mis videos anteriores tenía este video pendiente y se los había prometido y aquí estoy haciéndoles el video de cómo es el transporte público aquí en Madrid como les dije hace unos videos, a mí me llama muchísimo la atención lo bien que funciona a mí me encanta, me siento súper segura, la verdad siento que puedo llegar de un extremo de la ciudad a otra sin necesidad de tener un carro o un coche, para dar toda la información que necesitan para que en el momento de que vengan de turistas o a vivir les sirva andar en transporte público y que no se estén gastando tanto dinero alquilando un coche porque yo siento que realmente no es necesario ni tampoco andando en Uber por ahí o en taxi, de repente se va a funcionar una que otra vez pero no siempre entonces les voy a dar todo lo que necesitan saber para moverse perfecto en esta ciudad ok, medios de transporte yo siento que hay muchísimos y se los voy a contar cada uno de ellos porque el momento que yo llegué a esta ciudad yo estaba como que confundía, me decían que te bajen metro ligero y yo como que metro ligero, si es igual que metro, no entiendo nada pero no pasa nada amigos, ya están conmigo, les voy a explicar todo lo que necesitan saber yo con el momento que se suscriban a este canal recuerden que lo único que tienen que hacer es irse aquí abajo en un botoncito rojo que dice suscribirse ustedes hacen click y ya van a ser parte de esta familia y también activan la campanita que está justo al lado para que YouTube les notifique cada vez que subo un video nuevo en Madrid hay metro, metro ligero y tranví, autobuses urbanos de Madrid autobuses urbanos de la comunidad de Madrid autobuses interurbanos, autobuses de largo recorrido, cercanía y bueno, estas son las que conozco como de transporte público como tal luego hay otros medios de transporte como los que les voy a mostrar más adelante pero estos son los principales, los que se deben más o menos saber para poderse mover dentro de la ciudad el metro es como en cualquier otra ciudad, es un metro subterráneo que va de un extremo a otro de la ciudad de un lugar a otro de la ciudad, hay diferentes líneas de metro por si no saben, Madrid está distribuida como que en diferentes zonas o sea, está la zona que está dentro de la M30 que es la zona A luego está la zona B, es como por anillos, la zona A, la zona B, la zona C vas a tener que pagar un bono mensual de acuerdo a la zona donde te muevas yo por ejemplo siempre me estoy moviendo dentro de la zona A entonces siempre utilizo como que la misma tarjeta o bono y hablando de bono quiero que sepan lo que es un bono porque es súper importante y este es mi consejo para ustedes en Madrid puedes comprar un bono mensual ¿qué quiere decir esto? que puedes pagar por zona, por la zona donde te vas a mover un monto mensual y no importa la cantidad de veces que entres al metro o que salgas al metro o que te cambies o puedes utilizar autobuses puedes utilizar todos estos medios de transporte que les acabo de comentar solo dentro de la zona A por ejemplo yo pago 54 por la zona A es decir si vienes de viaje por un mes o de repente por 15 días pero vienes de viaje por un periodo más o menos largo de tiempo y quieres turistear, quieres moverte, no quieres como que andar todo cortado por montarte en un metro que si te montaste, que si te equivocaste, que si gastaste, que si no gastaste yo creo que esta es tu mejor opción y no tienes que vivir en Madrid para poder sacarte este bono de transporte ¿qué tienes que hacer para eso? yo les voy a dejar aquí en la cajita de información como que el link necesario para que ustedes soliciten una cita tienes que ir a uno de estos lugares específicos para podértelo sacar con tu pasaporte y la cita impresa este carnet tiene como que un precio único que es de 6 euros luego vas a ir a recargarlo con el tiempo que quieras no nada más puedes recargarlo por el mes completo y limitado hay diferentes opciones, que si 10 viajes, que si bono turístico y así pero yo les recomiendo que si vienen más de una semana hagan eso que les estoy contando porque se van a ahorrar muchísimo dinero si están en la zona B tienen que pagar un poco más y si están en la zona C obviamente un poco más porque los trayectos son mucho más largos y por cierto, vete arregladito, peinadito, bien bonito porque te van a tomar una foto para ese carnet el uso de ese carnet es válido solo para la persona propietaria o sea, para la persona que tiene esa foto es decir, no puedes prestárselo a alguien más para que vaya en el metro ni puedes pasarlo tú y luego volverlo a pasar para que pase alguien más porque hay vigilantes o personas que se encargan de controlar este servicio y de controlar de que cada persona que entre al metro utilice su propia tarjeta también pueden comprar tarjetas independientes de un viaje, de dos viajes, de tres viajes sin foto y ahí obviamente no les van a decir nada a mí me parece que el metro es bastante cómodo y no es este tipo de ciudades donde el metro está repleto así que no puedes respirar me he pasado en varias ciudades que me monto en el metro y literal me queda así el cachete pegado del vidrio de la cantidad de gente que hay y la gente así no entra, pasa, pasa, trata de pasar para no perder ese tren aquí la verdad creo que nunca me ha pasado eso ni en el autobús ni en el metro sí amigos, muchas veces por lo menos ahorita en verano los olores que desprenden las personas dentro del metro son heavys algo muy importante amigos el metro funciona hasta la una y media de la mañana pero en el caso de que salgas a tomarte unas chelitas por ahí a disfrutar con tus amigos o no sé hay autobuses que se llaman búhos que son autobuses nocturnos que te llevan hasta el punto donde tú vas así que perfecto el metro llega cada cinco minutos eso es muy beneficioso por las personas que tienen un horario que tienen que llegar súper puntuales a un lugar otra cosa es que hay aplicaciones en el celular que también se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para no hacer este vídeo más largo hay aplicaciones que te avisan y te notifican cada cuánto tiempo van a pasar los autobuses y el metro es decir, te calcula por tiempo si sales en este preciso segundo vas a llegar en tanto tiempo porque el autobús llega en cinco minutos y el metro llega en diez minutos entonces vas a llegar perfecto yo particularmente me gustaba moverme en autobús si voy a un lugar mucho más cerca porque no sé, es como más relajado además vas viendo la ciudad te vas distrayendo con la gente con los carros, con la calle con la ciudad que es hermosa así que también está cool estos autobuses son un poquito más fastidiosos se tardan un poquito más porque se separan como que cada dos cuadras también está las cercanías que se los mencioné antes estas cercanías como que sí tienen como que paradas más largas o trayectos más largos pero está bastante cool y creo que sí es mucho más rápido el metro de Madrid cumple este año cien años de construido otra cosa es que la línea más larga y con más estaciones es la línea 1 que justo es la línea que pasa por el centro de la ciudad que pasa por Sol o como que de los puntos más importantes de la ciudad y tiene 33 paradas esta parte no sé si me divierte o no pero el metro de Madrid está embrujado se dice que la estación Tirso de Molina a mediados del año 20 cuando comenzaron a construir esta estación específicamente aparecieron los restos de un monje que había habitado en el convento de la Merced luego decidieron depositar estos restos de los andenes entonces por ahí comenzó la leyenda de que esta estación está embrujada y que se escuchan gritos de los monjes qué miedo ok, tengo miedo acá va a llegar una paloma no chao, bye fuerita de aquí por favor yo estoy en el retiro no sé si les había dicho antes de ir al retiro a conversar con ustedes y a grabar este vídeo de una manera diferente pero qué les parece si me paro acá caminamos el retiro y les voy mostrando otros medios de transporte que hay en la ciudad que les van a encantar por cierto la última vez que me senté en la grama del retiro pasó esto tienen que ir a verlo porque pasé muchísima vergüenza en cualquier esquina de la ciudad te vas a encontrar este tipo de bicicletas y patinetas en las cuales te puedes desplazar y no necesariamente tienes que comprar como que un bono o pagar un fin mensual simplemente pagas un ride o un pasteo en estas bicicletas y la disfrutas o sea te la pasas bien llegas a un lugar a otro y así a mí aquí en el retiro me encanta venir y pasear bicicleta y simplemente me bajo la aplicación de Mobile que creo que esta aplicación o esta empresa también está en Ciudad de México me bajo esta aplicación compro como 20-30 minutos que creo que cuesta como 3 euros o 5 euros no estoy tan clara y me la paso súper divino paseando el retiro la ciudad de empresas de bicicletas o marcas de bicicletas que hay alrededor de la ciudad y de patinetas es una locura a mí una locura o sea literal todos los días siento que ando a la calle y me encuentro una marca nueva de patinetas como súper cool una más cool que la otra una más barata que la otra miren el tamaño de ese carrito moto no sé si es un carro o una moto pero está perfecto para mí y poder pasionarme donde quiera en cualquier huequito de la ciudad por si tenían curiosidad sobre el precio de estas bicicletas les cuento un poco la tarjeta anual cuesta 25 euros la tarjeta o el bono que les mencioné antes la tarjeta del metro te cuesta 15 es decir vas a pagar los 54 más 15 y vas a poder incluso utilizar estas bicicletas de la ciudad y en el caso de que no quieras pagar este bono o estás aquí de turista o lo que sea simplemente pagas la primera hora 12 euros la segunda hora 4 euros y la siguiente hora o fracción 4 bueno mientras voy caminando también les voy contando que aparte de las patinetas aparte de las bicicletas también puedes rentar motos como scooters que hay alrededor de la ciudad y con este video de transporte público y creo que esto tiene algo que ver con el transporte público quería mostrarles esta estación de gasolina súper random súper rara que hay en el medio de la calle bueno en el medio no en una acera de la calle mucho la atención esa es mini estación de gasolina porque literal está como en una acera es como que un huesticón un mini kiosquito y tiene todo hasta venden chuches o sea venden chicles creo que cigarros y otras cosas y bueno amigos con este calor me despido porque estoy a punto de derretirme sé que lo he dicho varias veces en el video pero realmente o sea hace demasiado calor espero que se hayan divertido mucho que hayan aprendido muchísimo y que este video les funcione para sus visitas a madrid o si vienen a vivir por acá o lo que sea cualquier duda que tengan ya saben que pueden escribirme aquí en los comentarios o seguirme en mi instagram estoy como andrelayon ahí también pueden enviarme mensajes directos comentarme lo que quieran porque siempre 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 les estoy respondiendo esos mensajitos nos vemos en un próximo video les mando muchísimos besos y recuerden eso pueden ir de aquí sin antes suscribirse a mi canal chau